Lo que usted, si en este lugar estamos de fiesta con Jesucristo, cuando damos gloria al Señor Jesucristo, estamos de fiesta porque el Espíritu Santo se va a derramar y Dios usted tenía enfermo, cansado, agoniado de que merecide que llegó al mejor lugar donde está nuestro Dios. Porque donde Jesús pasaba, sucedían cosas extraordinarias. Cada aldea que nuestro Señor Jesucristo pasaba, sucedían cosas. Él no se iba sin dejar una bendición. Él no se iba sin dejar al insanado, sin dejar al libertado. Seguimos en la Biblia y cuantos milagros en Getsemaní, en Samaria. Gloria al Señor en Getsemaní.